Esta es una obra importante, para nosotros es algo que nos llena como de satisfacción y de orgullo porque bueno, cuando llegamos aquí no éramos muy conocidos, Uruguay se incorporó a CAF a partir del 2001 pero la relación se estrechó en el 2009 cuando instalamos la oficina. Hasta ese entonces muy poca gente sabía lo que era CAF y por lo tanto esa obra nos dio como ese lanzamiento oficial de que CAF estaba en Uruguay. El punto donde está ubicado este terreno es muy importante, es la entrada a la ciudad vieja, estaba en unas condiciones de abandono y sabíamos que si nosotros llegábamos a intervenir ahí toda la zona se iba a revitalizar de forma importante. Para la ciudad vieja, estas áreas de transición, tanto al norte como al sur, nunca tuvieron una resolución satisfactoria. Entonces nunca se resolvió bien y sigue sin resolverse del todo. Este edificio, junto con la ampliación de la Torre Ejecutiva, del Poder Ejecutivo, va a ayudar a una mejor conformación de los espacios del lado sur. Fue un proyecto largo, un proceso importante, empezamos con un concurso de ideas. Cuando identificamos cuál era el predio en el que queríamos intervenir, conversamos con la Intendencia, nos dieron el permiso para lanzar el concurso. Se presentaron 64 proyectos, lo cual fue una cifra que a nosotros nos dejó muy bien asombrados. Empezamos a trabajar el proyecto ejecutivo y bueno, hoy en día ya la obra está en marcha. Son dos años de obra, con lo cual esperamos que para el 2018 podamos tenerla. Como todos los concursos, nos escapaba una realidad de ellos que siempre te presentan algo. Son bastante comunes, es un edificio de arquitectura que hay que resolver, ni más ni menos. Hay que meter un programa en determinado lugar, con determinado metraje. Pero siempre todos tienen algo que los hace más interesantes o menos interesantes. El programa que tenía, a mi modo de ver, una alta complejidad en el sentido de tratar de lograr la conjunción de dos programas bastante disímiles, como es el programa cultural y el programa de oficinas y la convivencia de ellos en un tejido urbano altamente complejo. El mercado creo que la única constante que ha tenido desde que existen han sido las transformaciones. Y esto, de alguna manera, mojó más dentro de esas transformaciones. Hay varios elementos de este proyecto. Primero, que reutilizan lo que existía. No tiran abajo todo lo que hay. Entonces, eso también significa que, bueno, podemos preservar las cosas que tenemos, rehabilitarlas, reutilizarlas. Pero además, hay una plaza interna que separa acá del Centro Cultural. Y va a haber ese edificio del Centro Cultural, donde hay tres salas para Cinemateca, definidas por la Intendencia y el Bar Fun Fun que regresa. Montevideo no tiene edificios de los estándares que va a tener este. Son un montón de metros de fachada continua que es difícil encontrarlo en otros proyectos. Y va a tener algunas características que lo van a resaltar. Creo que no hay dos opiniones. Creo que todo el mundo está expectante de qué va a pasar con este edificio, de qué va a pasar con la zona. Va a tener un área de influencia muy grande en la Ciudad Vieja y que, asociado a otros proyectos que también se están concretando en la Ciudad Vieja, creo que van a fomentar un deseo que tenemos todos los ciudadanos de que esta zona de la ciudad vuelva a tener el protagonismo que tenía antes. Además, es un proyecto que va a tener unas condiciones de apoyo al medio ambiente porque es un edificio que va a optar por la certificación LEED, con lo cual va a reutilizar agua, va a tener eficiencia energética. Entonces va a contribuir también con esos elementos que hoy en día son muy importantes para no seguir dañando nuestro medio ambiente como lo hacemos.